Un excelente presidente. En el poco tiempo que ha gobernado, ha retirado a Franco del Valle de los Cayos, ha sacado a la familia Franco de la Paz de Meiras, ha aprobado la ley CELA, ha aprobado la ley de eutanasia, ha aprobado la ley de ingreso mínimo vital, ha tenido una actividad trepidante. Una cosa que me dio mucha gracia fue escuchar a la primera ministra de Nueva Zelanda, que cuando le preguntaron a qué político admiraba más en el mundo, dijo Pedro Sánchez. Y yo he sido un simpatizante de la política de los indultos. Me parece que volver a un enfrentamiento violento no es una manera de salir del conflicto. Que los dirigentes catalanes reflexionen si tienen alguna otra salida, porque no tienen ninguna. Es decir, si vuelven a cometer lo mismo que llevaron a cabo bajo el gobierno de Rajoy, pues será una situación nefasta para todos. Entonces, bueno, lo que hago es cruzar los dedos para que la derecha no siga esta política. Es que no tiene sentido no poder llegar a ningún acuerdo con el gobierno. Si yo fuera Pablo Casado, no estaría muy tranquilo teniendo a Vox por un lado y teniendo a Isabel Ayuso en las propias filas. Yo creo que uno de los uno de los objetivos de Isabel Ayuso puede ser el liderazgo del PP. No creo que sea ni siquiera legal. Pero cuando aprobé las leyes de mi época, la LODE, la LRU, la Ley de la Ciencia, no me imaginaba que se iba a producir una descentralización política tan fuerte. Y eso condujo a una distorsión de muchas de las cosas que pretendían esas leyes. Promueve la igualdad de oportunidades. Elimina discriminaciones. Por todas estas cuestiones. Porque favorece a los alumnos con menos recursos. Porque todo eso lo hace sin menoscabar la calidad de la educación. Por eso me parece una ley muy buena. Son interpretaciones diferentes de la Constitución. La derecha interpreta la Constitución a su gusto y dice que lo que ha de primar es la libertad. La idea de la igualdad de oportunidades no cuenta para ella. Cuando se han ofrecido pactos, se sentaban los negociadores y ninguno tenía en el bolsillo nada que ofrecer. Eran encuentros vacíos. Por eso jamás fue posible llegar a un acuerdo. Porque ha surgido en España Vox. Porque en Francia Marine Le Pen es frenada en último extremo por el acuerdo de las demás fuerzas. Por qué en Finlandia está Perú Soma y Lasset, el partido de los verdaderos finlandeses. Yo creo que eso se debe a una mayor desigualdad y a una mayor pobreza. Una de las cuestiones que explican por qué no existe populismo en el sureste asiático es porque son sociedades mucho más igualitarias. En un índice muy conocido que hace Freedom House, España figura entre los países más estables, entre las democracias más estables del mundo. Estamos como Alemania, muy superior a Francia. Me parece que puntuamos 94 sobre 100.